Música Olanita, vean, necesitamos un ramo. Ah, listo. Ay, qué bonita, miren. Nos reunimos a cortar, a maquillar para mandarlas para donde las pidan. Y si algunas flores hay que conseguir, se consiguen, para que los ramos queden más bonitos y la gente se quede contenta. Queríamos trabajar con las flores y más que todo para que la mujer se dé cuenta de que hay otras oportunidades, hay otras alternativas. Entonces a mí me gusta mucho motivarlas para que ellas dejen ese temor o que yo no soy capaz. No, ustedes sí son capaces. Porque todas las mujeres tenemos muchas capacidades para muchas cosas. Solo es que arriesguese. Música A ustedes les hace mucha falta educarse sobre cómo responsabilizarme yo como mujer por mí misma. Porque la mujer cree que solamente está para tener hijos y dedicarse al marido. Mientras hay tantas cosas para hacer que le sirven a ella y a la misma familia. Música Si yo tengo claro de liderazgo es eso. No es mandar, no es hagan y hagan, sino que hagamos, hagámosle. Desde que yo esté bien y estos brazos me respondan, hagámoslo. Miren la forma que trabajamos hoy, siempre es así, con esa armonía. La una, la una trae una, la una trae una cosa, vea, coman, vea, tomen, vea esto. Como esa armonía que hay ahí. Esa tranquilidad, esas ganas de trabajar. La paz viene desde casa y después de que haya tanta gente sin trabajo, niños aguantando hambre, no va a haber paz. Eso si no le busquen. Pues qué rico, qué rico que Colombia obtenga esa paz tan anhelada. Entonces muchachas, la vida no es en un momento. Aprovechenla al máximo, pero haciendo el bien. Haciendo el bien sin mirar a quien. Música